Saludos a todos, bienvenidos a un video más de Party Hard, donde rockeamos con fuerza, fiestamos duro, y vamos al siguiente nivel, en la Pool Party o algo así, dice Pool Party, fiesta en la azotea, vamos a utilizar a nuestro héroe trajeado, que se mezcla bastante bien, y al parecer, Pool Roof Party, Pool Roof Party, vas a comenzar de una vez, con la diversión, y la diversión comenzó con alguien que se cayó muy fuerte, de la, me vieron, me vieron, me vieron, no, 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 no me ves, wow, la fiesta acaba de comenzar aquí de una manera más fiestosa, donde alguien ha echado algo divertido a las bebidas, y ahora se empiezan a sentir graciosos, extraños, Los meseros las comparten por todos lados, mientras que nosotros bailamos y nos divertimos, veamos que otras opciones tenemos por ahí, tenemos, oh, un montón de cosas que vamos a intentar probar, mientras nosotros bailamos, y se enteran que hay alguien muerto, Mientras otras personas han recibido solo un poco, solo un poco de poison en su bebida, el policía va, las chicas vienen a beber, ah, bueno, Como la policía va a venir a investigar este lugar, lo mejor es que no estemos cerca, cuando pase, así que vamos a salir de aquí, y tienen el sospechoso que son los meseros, ese parece perfecto, nosotros mientras bailamos por aquí, Hey, ¿qué está pasando aquí? El mesero es sospechoso, el mesero es sospechoso, se lo van a robar, que no venga por mí, el caos aquí estará, ta-ta-ta-ra-ta-ta, ta-ta-ta-ra-ta, ¿qué pasa aquí? ¡Ay! ¡No! ¡Alguien los tiró! ¡Ay! ¡Nadie vi! ¡Te moriste! Bueno ¿Pero qué es esto? ¿Qué tipo de fiesta es? A ver si se va a morir por ahí Así que no sé si valdría la pena apretar eso Pero ya lo apretamos ¡Oficial! ¡Necesita ver esto! ¡Uy! ¡Se murió la que le iba a hablar! ¿Pero qué está pasando? Esto es el caos Caos total ¿Dónde está el policía? No lo veo Sigue investigando Bueno, ahí viene Ah, para médicos Bueno La gente está hecha un caos aquí ¿Qué está pasando aquí? El DJ, hey Mr. DJ, prende la música, todo está muy bueno Sí, sí señor DJ, señor DJ, estamos matando a todos Pobre de ese sujeto, está ahí solo y vulnerable Junto a una tipa dormida que acaba de morir Y otra espierta que también la mataron Tú, 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 tú Nadie sabe qué pasa aquí, hey, tú, tú, me meto a la piscina, no Vamos allá, bajo Con la gente solitaria, así que si van a una fiesta Nunca se queden solos Porque llega el hombre fiestero Y los ve Oh, rayos Ya me vio Nos falta la mitad de las personas Así que hay que tomárnoslos con calma Para no errar, no fallar, que no nos vean Y que nadie nos arreste ¿Queremos terminar esto? Sí señor, queremos terminarlo Así que, tengo un buen método para hacerlo Pero, todo dependerá de la efectividad Y será colocando una pequeña bomba aquí Y alejarme, eh Esperando ver los resultados de la bomba Oh, mucha gente quedó despierta Pero entonces, matamos al despierto Y matamos a... Ah, rayos Había que matárralos Se me escapó En teoría No, íbamos también Bueno, íbamos muy bien Íbamos muy bien La desesperación Falló, bueno Intentaremos repetirlo de la misma manera Casi de la misma manera Vamos Ah Primero acerque ese guardia y se quite Guardia, vete de ahí Eh, hemos comprobado que nuestro baile Es tan desagradable Que la gente decide alejarse Así que Poisoniamos Agarramos Bailamos Y una vez que mucha gente Empiece a sentirse mal Con nuestra fantástica bebida Algunos les gusta nuestro baile Oh, ya Nice move La gente sigue comiendo un poco Y sigue sintiendo Esa maravillosa sensación De haber comido la gran comida Este, pero ¿saben qué? Me voy a dejar de aquí ¿Por qué? No No Vuelve Sara Bueno Vas a intentarlo de nuevo Misma estrategia Pasos de baile aquí Para que el don Bueno Fuck off Tengo y tengo Mato 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 Ya Estamos En la matazón Mira que estamos en la matazón total Digo que está divertido ¿No? ¿Cuántos intentos vamos a hacer antes? Dejen su comentario Vas a hacer 80 intentos Rax Vas a hacer 1000 intentos Vas a hacer 30 internos El caso es que él se va Y entonces Envenenamos la comida Dejamos asistidos por allá No nos vas a arriesgar Vamos a irnos Uy Y lo que vamos a hacer es Deshacernos de la gente Que esté como por aquí Creo que hay un teléfono Ah Botón equivocado Yo quería apretar triángulo Bien Todos esos lugares están Accesibles Para La diversión Intento número 10 Bien Vamos todos juntos a bailar Esta vez Ahí le gustó mis pasos de baila Así que me deja pasar Robamos la bomba Nos vamos Sí señor Por el tobogán A la piscina Ay ¿Qué pasó? Nadie vio eso Nadie lo encontrará Tiritititín Y ahora Sigue una bocina explosiva Sí señores La bocina explosiva Y este tipo aquí muerto Sí señor Hubo una explosión Nadie sabe Qué pasó Pero este se murió Este también No es cierto Nadie vio nada Yo me escondo Nadie me vio hacer nada Tirititititititititititín Ay ¿Cómo que sí me vio? A ver ¿Cómo sospechan que yo soy el que los maté? Hay miles de muertos por todos lados Hay miles de muertos Hay muertos por todos lados ¿Y sospechan del pobre yo? ¿Lo sabían? ¿Estos estaban muertos? Y nadie dijo nada ¿No? Por ejemplo ahí ¿Quién me estaría viendo? Aquí dice que puedo apretar un algo Ya lo apreté Pero no sé qué hace Ahora Lo que hice Creo que desperdició al final La comida envenenada Entonces No sabría yo Qué tan buena estrategia fue Creo que solo se envenenó uno ¿No? Bueno Esos van como en conga ¿Ya vieron? Ahora No sé si estos dos Cuentan como un extra No me los toman en cuenta Aunque son dos personas Pero bueno Ahí más gente sigue tomando Un poquito de Bebidas refrescantes Esa no es nuestra culpa Nadie lo puede probar Somos inocentes Hasta que se muestre lo contrario Y por ahí hay como Tres Cuatro Cuatro Que morirán pronto envenenados Nosotros bailamos con calma Eso es todo Un poco de paciencia Y estrategia Para pasar estos niveles Por ahí está el poli Se acabó La emoción De la Del food poison Pero Aunque da la emoción De Destruir ese Y que se muera Al menos una chica Luego este solitario ¡Pum! Ya saben Nunca sean solitarios En una fiesta Siempre vayan Con un amigo No saben Que les puede pasar Como a Bueno esto Voy a esperar un poco Solitaria en una fiesta Pobre muchacha Solitaria en una fiesta Bueno El caso es que La gente Viene y va Nos faltan Un montón Que vamos a hacer Agarrar solitarios Esa es de estrategia Agarramos solitarios Y no hay tanto problema Ahora me encanta Como los este Como los Paraméricos Para agarrar a los Cuerpos Les dan unas pataditas Primero Bien Está la policía Por aquí Tenemos una solitaria Pero nos están siguiendo Esos tipos de ahí Y ya se reúne aquí Demasiada multitud Entonces Les pare Una multitud De aquí Estos están Así Si lo hacemos bien Y no nos ve el conejo Nos echamos tres de cajón Pero ahí viene esta mona Ahí está Y al dormido 23 Al solitario Que mal Bueno Ahora aquí Pasa un poquito Tenemos un par de opciones Y es que tenemos La stun grenade La vamos a utilizar Pero con un poco De estrategia Cuidado que me mata El helicóptero De la poli Yo no soy sospechoso Bien Eso es Eso es Que se junten Juntalos Y ellos vendrán Vámonos de aquí Nos alejamos De los guardias Esperamos A que la poli Se vaya Bien La poli Se va allá Y a que más Se reúnan aquí En el centro Si no No importa Bueno Seguiremos La estrategia Del solitario Buscar al solitario Aquí siempre sirve Que reúnen Los solitarios Algunos se van Con nuestro baile Y tenemos Al gato solitario Vamos Bailen conmigo Somos todos Amigos Algunos dicen Bueno Está bien Y bailan Y otros se van Entonces Aprovechamos Cuando los que se van Ah pero se van A encontrar Al muerto Entonces Solo hay que alejarnos Un poco No hay sospechoso Hay que bailar Bien Cuando usaremos La bomba Cuando sea conveniente Estamos esperando Nos faltan Menos de la mitad Buscamos Solitarios Ya se despertó Iba justo por ese dormido Pero tenemos Una chica de verde Solitaria Hola Un chico de verde No sé que serás Pero aquí estoy No estás solo En este lugar Algún día Alguien sabrá de ti En los periódicos Un vaquero bailarín En el agua ¿Qué pasó aquí? Nadie me vio salir Bien Ahora sí Quedan Bastante pocos Como para Activar la bomba O ir de la bomba No queremos Que sus efectos Nos den Ok Se han dormido Bastante Voy a aprovechar Para matarlos Uno Dos Tres Cuatro Lo cual va a crear El caos Así que me voy a alejar Lo más posible Que no me vean a mí Mientras el poli Está por allá Matamos a este Y ya solo Nos faltan Un poquito Menos de diez Bueno Esto no sé Qué hace Bueno Lo que haya hecho Ya lo hizo El poli se va Y ahora Nos toca De a solitario En solitario Ahí viene En solitario Que quisiéramos Agarrar antes De que vaya Hacia la multitud Eso es Bien Ahora vamos Por la que está Despierta Y ya solo Queda La huesteada Aquí Y Me faltan Dos Alguien vea El otro Este ¿Dónde está? Dos Faltan dos Treinta y nueve Cuarenta Cuarenta y uno Me falta uno Pero no sé Dónde está Ahí está Este Ok Que llama A los cops Está bien En cuanto se vayan Los cops Nosotros Este Nos va a hacerlo Súper arriesgadísimamente Enfrente del cop Ahí está el cop Ahí en su misión Y nosotros Acabamos con él Como todo un Super pro Si bien Hemos parteado En el pool party En la noche Como ninguna otra persona Veamos que pasa En la historia Si señores His craft Continued Onwards For the next Few weeks At pretty Full force As I understand It His newfound Experience With medicinal Drugs Really got him Fired up Correct He just Became Unrelenting And the public Were completely Losing confidence In the police Force Well No They'd already Lost all confidence Now they were Forming task forces And going out Onto the streets Themselves Looking for him Oh He even had Followers By this point Groups of people Who saw What he was doing As some kind Of means To a human Utopia We just Couldn't Keep up with them Bien Historia Super fantástica Tres niveles más O no sé Si los de abajo Serán niveles extra Pero de momento Llevamos Tres niveles Recuerden Dejad un like Si les gustan Las fiestas Y los taquitos Y nos vemos En un próximo episodio De Party Hard Rumbo a Canadá Al parecer Adiós Du 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 ¡Gracias!